¿Qué significa que estos partidos opositores no puedan siquiera plantearse ante la sociedad como una alternativa? ¿Qué les está pasando? Mira, lo más cercano a eso lo vivimos en el ejemplo venezolano. Los partidos venezolanos no lograron nunca recuperarse del golpe que significó el chavismo y desaparecieron esos partidos. Y tuvo que llegar una nueva forma de organizarse de la sociedad para poder enfrentar al chavismo. Pero para cuando lo hizo, el chavismo ya había prácticamente copado todo. Hoy López Obrador tiene el control del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pues ya ha ido avanzando, pero de una manera impresionante. Y va por la Comisión de Derechos Humanos y va por otros organismos autónomos. O sea, él va en lo suyo. ¿Y dónde está la izquierda, esta que criticaba esto mismo? Precisamente no existe porque, te insisto, se quedaron grogis todos, o sea, noqueados totalmente. Y entonces, yo espero, lo digo así, a lo mejor es un asunto hasta de fe mía, de que esa izquierda que quedó ahí liberal, socialdemócrata, ese PAN, la parte centrista del PAN, esos PRIistas que en este proceso se alejaron y que también andan buscando a ver qué hacer, y otros sectores que están en muchos lugares, pues al final empiecen a tener bastos comunicantes, elaboren una plataforma muy pequeña, muy concreta, del por qué lo que hay que ir es hacia el rescate de las instituciones democráticas, de la democracia y de las libertades en este país. O sea, si eso se logra, habrá que enfrentarle a Morena y a Andrés. Si eso no se logra, si cada quien piensa que por sí solo lo va a lograr, les va a pasar lo que en Venezuela, cuando reaccione van a estar en el exilio. ¿Sí? Lo que le pasa a la rana, ¿no? En el caldero. Así es. A ver, René, pero pareciera que estamos viendo todo al revés. Hay grupos de anarquistas, hay normalistas que secuestran camiones, secuestran personas y los premian y el gobierno les aplaude. En la Ciudad de México hay vandalismo y se les aplaude. Y en el colmo, en mi opinión, le entregan incluso la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, cuya lucha a lo mejor es muy importante, pero también hay un antecedente que sería algo así como premiar a quienes en su momento secuestraron y asesinaron empresarios. Mira, el Estado de Derecho hoy está muy debilitado, o sea, y cuando el Estado de Derecho se debilita, da pauta para que una gran cantidad de grupos sientan que ha llegado su momento, como tomar casetas todos los días, como tomar camiones, como, en fin. Y saben que el presidente ha dicho que no va a haber represión, por lo tanto, pues, están en su momento, digamos, de poder hacer lo que gusten. Entonces, hubo una época, tú lo sabes, en que repartir un volante era arriesgarse a perder la vida, hacer una pinta era irse al bote en una buena cantidad y todo eso. Bueno, entonces, ahora, hubo una época también en que en este país era cero prácticamente libertades, ¿no? Cero posibilidades y también hubo jóvenes que, como yo les he dicho, equivocados, utópicos, equivocados, ¿no? Decidimos enfrentar al Estado de alguna manera y lo hicimos. Bueno, eso fue parte de lo que generó la reforma política del 77 de Reyes Heroles. Claro, no fueron lo único. Estaban por todos los Eberto, el Partido Comunista y Panistas, que lucharon también por esa reforma política y se dio. Ahora, yo creo que se ha equivocado el gobierno al plantear que no va a ejercer sus funciones de ser el monopolio de la fuerza y para poder frenar todo aquello que sea ilegal. Creo que es una equivocación. Creo que hoy más que nunca se requiere. Y eso no quiere decir que no sigan la política social. Es otra cosa. Es otra cosa, pero tienen que poner el Estado de Derecho. Y creo que por eso empañan, está empañado en este momento, en cierta forma, la lucha tan heroica que dio Doña Rosario. Porque la verdad es que, incluso yo digo, soy de los que dicen que algunos estamos vivos, gracias a Rosario. Si Rosario no hubiera hecho todo lo que hizo y con esa voluntad, esa generosidad que entregó de entregar a su vida, a su familia, a esto, muchos no hubieran podido sobrevivir de lo que fue la guerra sucia de aquella época. Pero el hecho de que el gobierno actual no aplique el Estado de Derecho, pareciera que lo que está haciendo es ensalzarlo ilegal. Cuando yo creo que ahí debería de quedar muy claro que estamos reconociendo a gente, como en su momento reconocemos a Valentín Campa, a Alberto Castillo, a gente así, pues Rosario fue parte fundamental. Yo dije en el Senado, cuando aprobamos en la Constitución incorporar los derechos humanos, que eso no lo hubiéramos podido lograr sin toda esa lucha de esas madres encabezadas por Rosario. Por eso yo creo que no fue el mejor momento. Creo que era otro el momento para Rosario, que se le fue el tiempo y que este gobierno está empañando la figura y la imagen de una mujer como Rosario, que desde mi punto de vista tiene merecimientos. ¿Por qué incluso se llega a este extremo de pedirle perdón a algunos que, como fue tu caso, estuvieron en la guerrilla y demás? ¿Qué significa eso? Es que ese es el error. Exactamente ese es el error. Ahí fue, ese fue el error. Porque yo creo que lo que el gobierno debió haber hecho es decir, vamos realmente a establecer un grupo de trabajo que nos diga qué fue lo que sucedió, pero sin una idea preconcebida de que de este lado estaban los buenos y del otro lado los malos. Sino que nos diga quiénes éramos malos de los dos lados. Porque yo digo, no fue el problema tan solo de don Eugenio. Fue el problema de Peralta, de Alfonso Peralta, de Chavarría, de mucha gente que era de la izquierda, que fueron asesinados por grupos de la extrema izquierda. Que eso no se olvide. Y que por otro lado efectivamente hubo una guerra sucia con Miguel Nazararo, con Millazagua y con todos ellos, que ejecutaban, descuartizaban y torturaban de una manera infame a quienes nos oponíamos. Entonces tenemos que ver las cosas en su justa dimensión. Y yo creo que un grupo de trabajo podría realmente poner claro qué fue lo que sucedió en blanco y negro. Es decir, estos estaban equivocados por esto e hicieron cosas atroces. Y estos también porque en lugar de aplicar el Estado de Derecho y conforme al derecho combatirlos, pues dieron la orden de exterminarlos a como diera lugar. Y ¿qué quedó de eso? De un lado quedaron gente muy resentida, muy lastimada, y del otro quedaron gente en la impunidad que después les tuvieron que pagar con negocios ilegales como fue la droga, como fue el secuestro, como fue el robo de autos. Todo esto debe de quedar para que a los muchachos sobre todo les quede muy clara la historia. No es tan solo ese heroísmo y valentía. Y valentía, también hay cosas terribles en nuestra historia que hay que decirlas para que no se repitan. Y del otro lado igual. El Estado no puede volver a utilizar ese tipo de mecanismos para frenar todo bajo el Estado de Derecho. Por último y en un minuto, sigue habiendo a propósito de todo esto que acabas de comentar, una suerte de rencor social contra la policía. Masacran policías y este gobierno no es capaz siquiera de un responso de la atención elemental a las familias. Sí, es verdaderamente lamentable que esa pobre gente que busca un trabajo para poder ayudar a su familia y se mete a la policía, da su vida por esto, después se les tome como si fueran números nada más. Son seres humanos que tienen familia, que atrás de ellos tienen historia y que se les trate de esa manera. Yo creo que ahí hay un profundo error de no entender que lo que requerimos hoy es una policía orgullosa, una policía digna, efectiva, inteligente, entrenada para enfrentar, ahora sí que el principal problema que tenemos los mexicanos, que es el de nuestra seguridad. Si a eso no lo entendemos, difícilmente vamos a poder combatir a la inseguridad de este país. Gracias.